Sí, apareció un puma en peligro de extinción. ¿Dónde aparece? En el patio de una casa, en Entre Ríos. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Qué susto, ¿eh? Salir al patio de tu casa y encontrarte con un puma que se lo llama Yaguarundí, ¿eh? Fue capturado y también se lo llama Gato Moro. Fue capturado, fue puesto a resguardo para luego ser liberado en su hábitat natural. Miren, ahí lo estamos viendo, pobrecito. Pero el Yaguarundí no es de la zona, sino que dicen que apareció por los grandes desmontes, por las deforestaciones, al igual que otras especies, ¿no? Como el Aguarapope o el Aguarahuasú, que aparecieron justamente en estos mismos lugares en su momento. Así nos ha informado la Brigada de Delitos Rurales. Ahí estamos viendo cómo los trasladan. También se lo llama puma de la costa. Aparece y decían, no, porque uno dice, ¿qué es lo que pasa? Por el tema del aislamiento comienzan a aparecer. Sí, hemos visto en todas partes del mundo que por el aislamiento no hay tantos seres humanos caminando por las calles. Entonces los animalitos se hicieron presentes en todas las calles. No, en este caso no fue por eso. Acá lo estamos viendo. Es divino. Lo estamos viendo. Este gato moro, esto fue justamente por la deforestación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!